Buen día con todos y todas. Hoy conversaremos sobre la situación económica y social del Ecuador para el año 2023 y perspectivas para el 2024. Tenemos la presencia del doctor Pedro Paez, un querido amigo, compañero, un actor de lujo porque ha sido ex ministro, coordinador de la política económica y ex superintendente de poder y control de mercado. Bueno, un lujo para el IAE, un lujo para los que nos escuchan y vamos a empezar haciéndole la primera pregunta a Pedro. Es claro y evidente que la economía viene contrayéndose desde el 2018, producto de ese acuerdo con el FMI, conversaciones desde mediados del 2017 que finalizaron en marzo del 2018, pero ya la situación económica venía contrayéndose y obviamente la condición es si producto de ese proceso de cambio de modelo económico en el Ecuador se vino contrayendo la economía antes de pandemia. Después de pandemia, ¿cuáles han sido los resultados que se ha dado en la economía producto de estos mismos procesos de ajuste que ni siquiera pararon en pandemia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante discriminar. Hay un efecto de la tormenta perfecta que fue los terremotos, el fenómeno del niño, la caída de los precios del petróleo, en general la caída de las exportaciones, punto de la crisis internacional que empieza 2015-2016. Hay una desaceleración todavía en el marco de una política económica vinculada a lo que veríamos más que el modelo de acumulación, el régimen de acumulación que se basaba en la redistribución del ingreso, una masiva construcción de infraestructura con todos los multiplicadores internos, pero también con el efecto de largo plazo sobre las capacidades productivas y las expectativas de los inversionistas públicos y privados, nacionales y extranjeros, y con el fortalecimiento del mercado interno. Yo creo que es un tema muy importante de ubicar porque esto cambió la dinámica. Frente a los 30 años previos de neoliberalismo, tenemos las estadísticas del Banco Mundial que te marcan claramente que el Producto Interno Bruto per cápita real del 1981 sólo pudo alcanzarse de nuevo en el 2007. Si usted le cambia el defractor del PIB, 2005, o sea, 25 años de crecimiento económico. Eso fueron las políticas neoliberales. Eso fue el régimen de acumulación financiarizado neoliberal, de aperturismo, de aperturismo bobo. Y este aumento, esta más que duplicación del PIB que se da desde el 2007 para acá, plantea una situación en la que si bien el motor es el sector público, plantea un crecimiento de más del 120% en términos reales del mercado privado. Esto tiene dos efectos fundamentales. El uno a nivel micro, porque van desarrollándose nuevos nichos de mercado con lógicas diferentes. Ya no es la lógica de rentabilización vía aumento de los precios, como fue durante toda la época del neoliberalismo. Se iban tachando, digamos, segmentos de la demanda, de los sectores de demanda más débil, y a los pocos que iban quedando se les iba subiendo el precio. Esa es una cuestión en la que el efecto pass-through de las devaluaciones terminó generando una espiral que acabó con la dolarización, básicamente. Y que tampoco se modificó durante la dolarización porque era un mercado muy estrecho y elitista. El momento en que se genera una situación más democrática, el tamaño del mercado va generando otro tipo de incentivos para las inversiones, y entonces ya no depende de la rentabilización vía precios, sino en la masa de ventas, o sea, la porción de un mercado que estaba en expansión. Y esto cambia la forma de funcionamiento de los precios, de funcionamiento de los mercados, y de operación de los monopolios, de las estructuras de poder de mercado, que se muestra claramente, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí en el sur de Quito, en el desarrollo de nuevos sectores medios, de nuevos sectores medios de consumo de mercado interno, en las capitales de provincia del país. Es un tema muy importante a nivel del comportamiento micro, pero en el comportamiento macro, este fortalecimiento del mercado interno va a tener un efecto fundamental por el peso y los multiplicadores de la dañada de consumo, que habían sido debilitados durante 30 años y que ahora empiezan a tener un efecto de resiliencia, de inercia, estos resortes endógenos del funcionamiento de los mercados, resisten los embates de las políticas neoliberales implementadas a partir del gobierno de Moreno. Entonces, estos acuerdos del punto monetario internacional que tú bien mencionas, en realidad lo que vienen es a santificar, a sacralizar un compromiso de fuerzas internas vinculados a estos sectores financieros especulativos e importadores que querían golpear el mercado interno y que no lo pudieron hacer. O sea, ya para el 2017, las estadísticas que el Banco Central dejó de publicar mostraban una clara recuperación en el ciclo económico. No es casual que hayan dejado de publicar esas estadísticas porque claramente mostraban el funcionamiento de estos mecanismos endógenos basados en los multiplicadores de Leontier, digamos, que serían los multiplicadores que iniciamos involucrando toda la matriz de contrariedad social. La aceleración y multiplicación. Exacto, la aceleración y multiplicación. Y eso es lo que ha dado una capacidad de aguante en la economía ecuatoriana, que si bien ha tenido unos efectos devastadores, por ejemplo, en el tema de la pobreza, más allá de lo que han cocinado las cifras, el presidente Lazo habla de que ha sacado un millón y medio de gente de la pobreza, no tiene ningún sentido. Es decir, hay un deterioro brutal en términos del trabajo adecuado, de las condiciones de empleo, de las condiciones de precariedad, que se expresa en la expulsión de más de 200 mil ecuatorianos en año y medio de este gobierno, en la sistemática eliminación de afiliados al IES, después de que más que se duplicó el número de afiliados entre el 2008 y el 2012, ahora tenemos una reducción de 3 millones 200 mil a 2 millones 500 mil, 2 millones 400 mil. Estamos hablando de una cuestión de más de 700 mil afiliados que han ido desapareciendo de la cotización de los datos que se tenían, porque, insisto, no hay cómo confiar en esas cifras. Entonces, el punto que tenemos ahorita es precisamente una prolongación, una inercia del régimen de acumulación que intentó consolidarse en la época de Correa, yo diría de Palacio y de Correa, y esta ofensiva abierta de sabotaje a la economía para favorecer los intereses del capital especulativo transnacionalizado a través de la desregulación financiera, de convertirle al Ecuador en un centro de blanqueo de capitales, sobre todo de las mafias internacionales, como se está haciendo evidente ahorita, y de los sectores importadores en contra de la producción nacional, en contra inclusive de sectores empresariales que habían visto crecer su negocio como una organización totalmente distinta y que ahora están en una situación de estangulamiento que les obliga a ellos también a jugar capitales porque no encuentran alternativas en el mercado. Sí, yo creo que antes de pasar un poco a analizar esa situación económica que está expulsando ecuatorianos, que ha generado una fuerte inseguridad, una fuerte falta, de empleo. Yo creo que los dos temas que topas es fundamental analizarlos desde la perspectiva cualitativa de objetivos del FMI, que es las reformas normativas. La propia reducción de afiliaciones producto de esa condición de la famosa ley humanitaria, que permitió obviamente despidos masivos sin liquidación y la otra, por supuesto, la desregulación financiera a partir de la otra famosa ley en defensa de la dolarización. Leyes muy pomposas con unos nombres muy, digamos, muy llamativos, pero que iba en contra del propio, digamos, determinación y nombramiento de la ley. Entonces, ¿cómo esas leyes afectaron estos dos temas? No solo de empleo, sino de afiliación a la seguridad social, que termina afectando los ingresos de la seguridad social y esta desregulación financiera. ¿Cómo termina esto minando la parte económica? No, es terrible porque tiene efectos multiplicadores muy graves sobre la estructura de incentivos en general de todos los actores, pero de manera muy particular de los propios sectores bancarios. Y el retornar a los créditos vinculados después del efecto devastador que tuvieron tras la promulgación de la ley general de institución del sistema financiero que llegó al feriado bancario, en el que estuvo de manera directa el actual presidente de la República y todo el sector de la democracia cristiana y de sectores del Partido Social Cristiano que estuvieron ahí que se repiten ahora, marca claramente una situación de tremendo peligro sobre la economía, pero agrandado por las nuevas condiciones tecnológicas y por la evidente penetración de las mafias internacionales en el país. Entonces, si se plantea el tema de los créditos vinculados, que antes era con el 6%, que el Fondo Monetario Internacional ya decía que es una barbaridad y que ahora lo admite y lo santifica y que ahora está en el 5% de propiedad del banco. Es una barbaridad. Entonces, lo que estamos hablando es de que, por decir alguna cosa ahora que está en las noticias, ¿no es cierto? Con los ahorros de los depositantes del banco de Guayaquil se le puede prestar al señor Danilo Carrera, pero también al señor Luque. Entonces, el señor Luque puede utilizarlos de esos para una inversión productiva y generar empleo o puede llevarlos a Torra. Y el señor Danilo Carrera o el señor Lazo o el señor hijo del señor Guillermo Lazo o el señor Iván Correa o el señor Cortázar, pueden hacer como el señor Chérez, por ejemplo, en un día pudo aprobar ocho compañías y en alguna de las que puede hacer una cuestión, además vinculado al señor Drittangan, como se llamaba Hica, ¿no? Entonces, vinculado a la mafia albanesa, que además el señor Lazo le coge y le elimina de los paraísos. Entonces, elimina todo tipo de control, pero que además con una declaración juramentada secreta ante el SDI, que no puede ser utilizado en ningún tipo de control, queda totalmente eliminado cualquier tipo de seguimiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías y que a través de las medidas fiscales, por ejemplo, un Banco Banisi, el Banco Balboa en Panamá o la cuestión de Andorra o la cuestión de Albania, ¿no es cierto?, pueden desaparecer esos recursos. Entonces, ¿qué pasa con la solidez de los bancos que están prestando en ese sentido? Pero la cosa es más grave porque ahora se ha generado la posibilidad de que el BIES compre cartera de los bancos. Entonces, se genera un problema de riesgo moral y de selección adversa. Quien origina el crédito es el banco, que lo presta a sus propios dueños sin ninguna responsabilidad de que paguen, pero después quien se hace cargo del muerto es el BIES. Ellos limpian su cartera y pueden volver a prestar, porque además quedan apalancados con toda la liquidez de la Reserva Monetaria Internacional, que prohíbe el uso de los recursos. Hay una acumulación de más del 9% del Producto Interno Bruto en Suiza para respaldar precisamente la liquidez de la banca privada, ya no con las inversiones y el manejo gerencial del propio banco, sino con la Reserva Internacional del Estado ecuatoriano. Estoy hablando de las recaudaciones petroleras, estoy hablando de las recaudaciones tributarias, que han sido cortadas, e incluso el endeudamiento. Entonces, ¿eso qué provoca? Una situación de ejecución presupuestaria más baja de los recortes neoliberales que el propio PIB monetario está generando. Entonces, tenemos una contracción brutal de la demanda por el lado del gasto y de la inversión pública que genera unos defectos multiplicadores que son asimétricos. Es decir, cuando hay un aumento del gasto de inversión pública, tienes unos defectos en la producción, en el consumo y en el empleo, pero cuando tienes un proceso de contracción, los defectos multiplicadores son mucho más profundos, mucho más dañinos. Pero esto se vuelve amplificado por la liquidez, que es otro efecto, un efecto adicional. Por el lado de la liquidez significa que deja de haber, por más que se tengan, o sea, tú, yo sé que mi negocio está bien porque yo normalmente te presto, pero eventualmente me pagas a fin de mes, una cuestión así. El momento que se empieza a estrangular la liquidez porque el gobierno no te paga y no está pagando porque pasan a los créditos vinculados o porque pasan a los créditos vinculados y sale del país. Recordemos que cuando teníamos moneda nacional, los dólares salían pero quedaban circulando los sucres. Ahora físicamente desaparecen los dólares de la circulación interna y esto estrangula el giro del negocio de la gente. No se diga de los de más arriba, estamos hablando de la gente más pobre porque los dólares desaparecen más de ciertos bolsillos que de otros. Entonces, si en los distritos financieros y en las grandes y medianas empresas empieza a desaparecer la liquidez, imagínate el nivel de estrangulamiento que tiene la economía popular. Eso explica los niveles de desesperación que se tienen, por ejemplo, con los niveles de pobreza y de pobreza extrema que se han exacerbado en el campo, más allá de las estadísticas cocinadas por parte del INE. Por eso es que no quieren que salga bien el censo, ¿no? Claro, que parte de eso es el cambio metodológico, ¿no? La reducción de la muestra, la estratificación, ahora se considera una metodología muy sospechosa de sustitución de aquellos sectores más en problemas con unos sectores un poquito mejores para ir acomodando los datos. Entonces, mira, yo creo que es muy importante que nos ubiquemos en esto porque puede ser que a nivel de la estructura del poder y más aún después de ahora la situación que se ha dado con la plata de estos 1.500 millones de líes con esa reserva monetaria internacional que ahora sí ya no es intocable, como decían hasta ayer por la noche, ¿no es cierto? Pueden empezar a dar caramitos. Las propias empresas que estaban bajo el cuidado del señor Luque ahora pueden repartir entre los socios, ¿no es cierto?, con gente de un partido político, el hombre del maletín por aquí, por allá. Hablaban del señor Ruiz Armin, hablaba de gastos reservados por 80 millones de dólares para comprar votos en la asamblea. Y resulta ser que National Environment for Democracy, la embajada americana, había aprobado en febrero 100 millones de dólares para comprar conciencias, para comprar editorialistas, para comprar académicos, para comprar intelectuales, investigadores y quién sabe qué otras cosas. La señora Victoria Lula hablaba de 5 mil millones de dólares que habían utilizado de la misma manera en el 2013 y ahora esa inversión ha significado 122 mil millones en venta de arnos por parte de Estados Unidos. La situación que estamos viendo es muy difícil. El nivel de deterioro de las condiciones de la estructura de incentivos plantea un elemento que es muy grave, porque las posibilidades de recuperación de los créditos que ahorita, por ejemplo, está enfrentando el Seguro Social, probablemente también están presentes en la banca privada. Pero la banca privada puede utilizar mecanismos que se conocen como Evergreen, o sea, reestructurar el crédito y mejorar los balances, maquillar los balances para que aparezca como una cosa, digamos, de oyante, porque aumenta el crédito, no tienes cartera en problemas y eso no es ninguna dificultad. Todo esto puede ser cubierto por la banca offshore, por las bolitas pistadas, por todo este manejo de desregulación financiera que puede estar vinculado a una situación en el fondo de insostenibilidad como se vio en 1997-1998. El escenario internacional es muy complicado y entonces la apuesta en ese entonces era el mercado internacional y ahí vino la crisis del sudeste asiático, la crisis de Rusia, la crisis caipirinha, que decía, la crisis caipirinha, y dijeron, bueno, no, es un efecto externo. Pero todo eso se daba sobre una situación de tremenda fragilidad estructural que se había dado fruto de las reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional a mediados de los 90. Ahora estamos en una situación peor porque autores como Stiglitz, pero también los austríacos, pero también los expertos financieros como Warren Buffett o Dalio o Kiyosaki, están hablando de que se viene un crack enorme en el mercado internacional. Pero también el gobierno del banquero, supuestamente favorable a la empresa y a la inversión extranjera, ha provocado que el riesgo país esté ahorita en un castigo de más de 17%, lo cual quiere decir que también las inversiones acá, ni siquiera para las élites vinculados a este modelo elitista, concentrador, especulativo e importador, tienen prospectos reales de inversión y entonces ellos mismos bien ven con dificultad tanto el mercado interno como el mercado internacional. En ese contexto, cualquier chispita, ¿no es cierto?, puede provocar un incendio. Así es, y justo eso es lo que iba a preguntar, es decir, ese alto riesgo país que de acuerdo al ministro de Economía y Finanzas se debe a que en las últimas elecciones ganó la izquierda el progresismo y en 2025 puede volver el correísmo, eso es resultado del riesgo país. Tú ya diste los elementos para definir ese estrangulamiento, esa falta de liquidez por los créditos vinculados, todo en función de esa ley en defensa de la globalización, la vuelta a los cuatro balances, que incluso no solamente comprará la cartera en 10, el Banco Central puede comprar esa cartera, el Banco Central se convierte en prestamista de última instancia, nos endeudará a los ecuatorianos para generar liquidez a ellos. O sea, todos estos elementos obviamente van definiendo el por qué ese alto riesgo país, es decir, la situación económica en la que vivimos, ese estrangulamiento que tú hablas, esa caída de la demanda está generando ese alto riesgo país, pero adicionalmente estas medidas impulsadas desde el propio FMI que han generado esa liberalización financiera también están determinando ese alto nivel del país. Frente a estos factores, los factores del riesgo país mayor también lo son, Pedro, como un aliciente para beneficiar a los tenedores de donos. Claro, todo esto tiene que ver con un juego especulativo en el que hay un reparto en las altas esferas de poder. Detrás de esa irracional acumulación de reservas en el exterior, en un país pobre lleno de necesidades, detrás de ese privilegiar el prepagar la deuda externa en plena crisis sanitaria, cuando no hay ni gasas ni mergiolate en los hospitales, tiene como contrapeso en el plano político a quién se le paran los donos y a quién no. Entonces, lo que tenemos que en el mercado secundario, la deuda ecuatoriana que tenía descuentos del 30, del 40%, ahora tiene un sobreprecio del 20, del 30% porque están jugando un papel mucho más nocivo que el que tuvo el Feire hace unos 15, 20 años. Entonces, aquí hay una situación en la que a dedo, como parte del manejo politiquero, desde el gobierno, desde el Ministerio de Finanzas, desde el Banco Central, se decide a qué bono se le paga la deuda y a quién no. Y esto está teniendo un efecto, no solamente político interno, es un efecto geopolítico muy grave, porque claramente esta situación del come solito está provocando inestabilidad y está provocando muchas suspicacias entre aquellos sectores. Recordemos que el tema del riesgo país es un indicador muy sesgado, muy sesgado además, emitido por ciertos sectores interesados de la banca especulativa a nivel internacional. Pero esos mismos sectores, no es cierto, están castigando al gobierno de uno de los suyos, que es el banquero Lazo, que tiene no solamente el Banco de Guayaquil, sino el Banco Banicio, o sea, está muy metido en el juego este de las offshore, de las guaridas fiscales, porque saben perfectamente los grados de fragilidad, de vulnerabilidad que están teniendo los propios mercados financieros y la propia macroeconomía del país. Es clarísimo que esto no se debe, como dicen las fuentes oficiales a la movilización social, es decir, en el Perú tenemos dos, tres meses de una fuertísima movilización social y el castigo nos llega a los 200 puntos, o sea, 2% sobre la tasa internacional, 2-3%. En la época de Correa, que era castro comunista, chavista, populista, demagogo y responsable, anti-empresas, el riesgo país llegó a estar en 350 puntos, o sea, 3.5% del castigo. En este gobierno llegó a 19 puntos de castigo. En el caso de Colombia, por ganar Petro, ¿no es cierto? Y tenemos una reducción de riesgo país está por debajo de los 800 puntos. Entonces, yo creo que ni siquiera en ese manejo sesgado que tienen las calificadoras de riesgo podría entenderse un tipo de explicación antojadiza como la que quiere hacerse. Y recordemos que ya en el gobierno de Moreno, el ministro de la producción, ¿cómo se llamaba el señor termista de Promovicen? Campana. Hablaba de 19 mil millones de dólares de inversión que iban a traer. ¿Dónde está esa plata? Y en el gobierno hablaban de 30 mil millones de dólares de inversión. ¿Dónde está esa plata? Es puro cuento. El gobierno, no es cierto, el gobierno nacional, el año 2022, no llegó al 0.25% de la inversión pública sobre el PIB. Yo te cuento que yo tuve el honor de presidir el Gabinete Económico que elevó la inversión pública que estuvo en los 20, 30 años previos entre el 3 y el 5% del PIB, lo subimos en el 2008 al 13.9%. Y en algún momento, en el 2013, llegó al 16.6%. O sea, estamos hablando de 14, 15 mil millones de dólares de inversión pública. Ahora se quiere comer el cuento, jugando con las cifras de una manera totalmente irresponsable, mentirosa y con el aval de ciertos sectores de la academia, de una inversión pública de 15 mil millones, que no se puede lograr ni sumando gasto con inversión. Y eso se encuentra en cualquier criterio técnico. Esto está planteando una situación de tal nivel de desconfianza de los mercados internacionales, que después del anuncio, en lugar de tratar, el riesgo país está subiendo. Entonces, esta situación marca un clima, un horizonte bienestariano muy grave, que nos recuerda mucho a la víspera de lo que fue la crisis financiera en los años 90. Totalmente acuerdo. O sea, están jugando a la púcar, ¿no es cierto?, porque ya tocan a Zafarracho. Y no hay que olvidar que uno de los representantes más conspicuos de la oligarquía ecuatoriana, el señor César Rom, representante de las cámaras empresariales, miembro del Partido Social Cristiano, miembro del Partido de Gobierno, dijo hace un par de años, de manera muy clara, además en un contexto estructurado, porque se dirigía el presidente de la sesión, que no había otra alternativa que salirse de la valorización. Y no fue corregido ni por el señor Nebot, ni por las cámaras empresariales, ni por el señor Lasz. Es decir, hay una situación al interior de los bancos, ¿no es cierto?, muy grave, con una estructura de incentivos muy nociva, insisto, riesgo moral y selección adversa, que puede involucrar no solamente los recursos de vías, como estábamos hablando, 1.500 millones, muestran claramente que tienen la liquidez suficiente como para poder haber invertido en los hospitales, en las escuelas, en los colegios, en el desarrollo de la producción, en el desarrollo de fuentes de trabajo, y vos lo han hecho, porque son 1.500 millones de liquidez inmediata, sino, como bien lo mencionas tú, de otros segmentos de la Reserva Internacional, que ahora están abiertos a ser colocados, no solo en las golejas fiscales, en los paraísos fiscales, además de los traducidos, o en los offshore, sino también en sectores vinculados a la mafia. Y es un tema muy peligroso, muy peligroso, en el marco del clima de desesperación política de un gobierno que se está hundiendo y que está empezando a repartir, sin ningún tipo de criterio técnico, sin ningún tipo de sostenibilidad, recursos, no siento que pueden tener efectos irreversibles. Es claro, la táctica empezó durante este gobierno la liberalización financiera, pero también están empezando con la liberalización comercial. Entonces, ¿cómo tú le ves todos estos acuerdos comerciales, este bobo aperturismo? ¿Y cómo puede afectar a la economía ecuatoriana este último acuerdo con China? Ah, es muy grave. Es muy grave, yo creo que además de esto nos pone en la mira de una desesperación geopolítica de la hegemonía angloamericana en declive, ¿no? Que no obviemos la posibilidad de que parte de estas filtraciones, de esta intervención directa de la embajada norteamericana esté vinculada a los acercamientos del gobierno de Lazo con el gobierno chino, a este problema con Sinoidro, al tratado de libre comercio, que no solamente que va a destruir segmentos, lo poco que queda, digamos, de industria nacional y que para China no le interesa. El poder manufacturero de China es tan importante que el tamaño del mercado, ¿no es cierto?, es mínimo de lo que ganaría frente al desastre económico y social que provocaría. Aquí el problema está vinculado a un celo irracional geopolítico que se ha visto en las declaraciones de una senadora, de una congresista norteamericana frente a un acuerdo que hace el gobierno de Argentina para vender y fabricar aviones con tecnología china. Y ya es una amenaza abierta de intervención, de proporciones bíblicas dicen que van a ser las radiaciones. Y esto ya pasó, es un gobierno progresista de Argentina, pero esto le pasó a Felipe Calderón, también involucrado en el tema del narcotráfico, ahora que sale la cuestión de uno de los héroes de la lucha, de la guerra contra las drogas de la DEA y de los gringos, García Luna, y también del general Sin Fuegos, que era parte de esta estructura de la lucha contra la droga de los Estados Unidos, de México. Aparece el señor Felipe Calderón involucrado, pero esta persona que era absolutamente de un gobierno del PAN, un partido de derecha, vinculado a la extrema derecha católica, muy cercano al establishment neoliberal, que firmó un convenio ya con financiamiento y todo, firmado con una empresa china para un tema de alta velocidad entre México y Cuernavaca. Y los Estados Unidos les obligaron a que no se ejecute el proyecto. Es decir, este nivel de irracionalidad geopolítica puede afectar de manera muy grave a la economía ecuatoriana, en condiciones innecesarias. Es decir, el comercio exterior con China ha tenido una dinámica muy, muy, ¿cómo lo digamos? Muy, 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 sí, pero además lo que te digo es muy próspera para los actores tanto nacionales como chinos. No hace falta entrar en un proceso que va a deteriorar lo poco que hay de tejido productivo y que además está totalmente fuera de sincronización porque la organización mundial del comercio y el paradigma previo de globalización ya está muerto. Estamos en una etapa de neoproteccionismo. Hay un proceso de recuperación y de relocalización de las cadenas de valor por parte de los Estados Unidos que incluso llega a golpear a sus socios más íntimos en Japón y en Europa occidental, ¿no es cierto? Porque hay un proceso de sustitución de importaciones inmediatas. Se lo ve con el tema de los semiconductores, se ve con el tema del aluminio, se ve con el tema del acero, se ve con el tema de los carros, de los carros eléctricos, se ve con el tema de la supercomputadora, se ve con el tema de la inteligencia artificial y en ese proceso querer plantearnos, ¿cierto? Acá una cuestión que ya pasó a las exportaciones de las más dinámicas. Entonces, esto plantea una situación gravísima porque nuevamente vuelve a ponernos en las garras de los manejos mafiosos. ¿Quiénes son los que manejan el tema del mercado negro, vaipaseando las sanciones en Europa? Precisamente las mafias albanesas, la andrangueta, la mafia holandesa, que son las que han evidenciado el aumento más cualitativo y cuantitativo en las exportaciones de cocaína a través de los puertos de Ambedes, de Rotterdam y de Hamburgo. Buena parte de eso que salen por primera vez en décadas desde el puerto de Guayaquil. Esto se da solamente durante el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo. Un tema que está documentado no por ningún partido político, sino por la Interpol y por la propia Unión Europea. Entonces, plantear una situación en la que se está obligando al empresariado nacional a que profundice el manejo de las guaridas fiscales, el manejo del lavado de capitales, el manejo de los pagos a través del mercado negro, porque se los ilegaliza simplemente por un tema ideológico, geopolítico absurdo. Plantea otro vector de inestabilidad, otro vector de lumpenización de la política ecuatoriana. Y esto que todavía no entramos en la segunda fase que va a venir con el tema de las sanciones de China. El Ecuador tiene como socio fundamental a China, tanto en exportaciones como en importaciones. Y en este proceso de confrontación geopolítica, de desesperación del eje angloamericano, va a venir una cantidad de restricciones adicionales a un mercado que es sustancial para la economía ecuatoriana. ¿Qué va a ser? El aparato productivo, el tejido productivo. Entonces, los quieren poner de rodillas y justamente quienes van a ser beneficiados tanto en el plano económico como en el financiero como en el político, va a ser el sector del come solito. O sea, la oligarquía... Los grupos económicos y financieros. Pero dentro de los grupos económicos y financieros, yo te diría, ¿salen perjudicados en los sectores de la oligarquía productiva? ¿Salen beneficiados en los sectores de la oligarquía bancaria vinculados al mercado interno? ¿Salen perjudicados en los sectores de la oligarquía bancaria vinculados al comercio de exportación? ¿Y quiénes son los que salen beneficiados? Solamente aquellos vinculados a las 8 horas, a las bolidas fiscales, a la relación, por ejemplo, con Albania, a la relación con las Islas Vírgenes Británicas, a la relación con Panamá, porque son precisamente los que manejan el mercado interno. Una cosa gravísima para el país. Una cosa gravísima para el país que tiene efectos inmediatos, yo te diría, las restricciones ahorita no solamente son para las exportaciones, sino también importación de un día. ¿Qué pasa con el mercado agrícola que hoy por hoy ya está enfrentando una estructura de costos imposible? Colombia y Perú pueden devaluar en 5 minutos y el gobierno ha hecho gala, ¿no es cierto?, de que la víspera de que salgan las cosechas, abren las importaciones para la papa, abren los productores de papa. Abren las importaciones para el arroz del otro lado, abren los productores de arroz, abren las importaciones de zanahorias, de cualquier producto hortícola y no dejan, o sea, no permiten que ni grandes empresarios ni peor pequeños productores puedan sobrevivir en el mercado. ¿A dónde nos están llevando? Nos están arriconando a una situación, que es lo que ya pasó con el Tratado de Libre Comercio en el 94 en México, quebraron la producción de lo que ha sido la producción tradicional, el maíz y el frijol, la comida diaria de la gente. Ahora tienen que importar. Ahora tienen que importar eso y lo que producían eso, ¿cuál es la única posibilidad de empleo para las nuevas generaciones? O migran a los Estados Unidos, que ya está pasando. O entran en los negocios ilícitos. O tienen que ser peones del cigareto, porque no hay de qué vivir. Totalmente de acuerdo. Esto es clarísimo. Ahora, yo diría, frente a todo este vínculo financiero con esta liberalización, las afectaciones de China, yo diría también lo que el gobierno intenta es decirle a Estados Unidos, hey, yo ya firmé con China. China puede meterse fuertemente en nuestro país, hey, aprobemos el acuerdo con ustedes, porque Estados Unidos viene negando al gobierno de Moreno y lazó un acuerdo comercial. Para mí, esa también es otro factor. Pero, mira, en eso hay mucha ideología. A ver, en los hechos del sistema generalizado de preferencias se ha venido renovando, extendiendo y restringiendo también, limitando también a conveniencia de los Estados Unidos. Eso no va a cambiar con el Petrobras de Comercio. Así es. Cuando se firma México en 1994 a un costo brutal como el que hemos sugerido hace un momentito y las relaciones con los Estados Unidos, eso no impidió que los Estados Unidos saquen todo tipo de restricciones para arancelarias. Correcto. Que es lo mismo que puede hacer China ahora. Es decir, no es que las importaciones... Siempre estamos en la ley del embudo y la parte angosta nos toca a nosotros. Porque no es que las exportaciones van a ser mayores como nos hacen creer, porque China impone mismas tasas para arancelarias que Estados Unidos, tasas que pueden llegar hasta y te pongo ejemplos muy concretos. A ver, ¿qué es lo que podemos vender a China? Camarón. Los chinos, inclusive, aprendieron. Se me da miedo sanitaria, ¿no? Los chinos hace 30 años vinieron a aprender de la producción camaronera del Ecuador y lo reprodujeron en China. Y ahora, ¿no es cierto? La producción de camarón en China, como en México, es competencia de las exportaciones ecuatorianas. Entonces, no van a permitir que entren. Por eso se cayó el Tratado de Comercio con México. Así es. Y lo mismo en el caso, por ejemplo. No es el caso de Banano, pero sí, en el caso de México, fue el caso del Banano. Ahora, con otras condiciones, el caso de Banano, yéndose en contra del artículo 24 de la Organización Mundial de Comercio, fue el producto rey de las negociaciones con la Unión Europea. Nueve paneles. Dieciséis años de estar luchando por el incumplimiento de los europeos de ese tema. Y a la final nos terminaron cumpliendo sólo si es que a cambio les dábamos una cantidad de concesiones que estaban involucradas. Y aquí te subrayo con rojo. Que estaban involucrando los tratados de protección de inversiones. Y eso abre las puertas para un desangre brutal de la economía ecuatoriana. Los arbitrajes internacionales son un mecanismo de piratería cínica y descarada, en la que árbitros no son jueces. Árbitros sin ninguna responsabilidad, no tienen ni siquiera que argumentar los fallos que hacen. El mismo fallo, no es cierto, por el mismo tribunal puede, en casos similares, decir sí a una cosa y no a otra cosa. Esos arbitrajes internacionales en el que solamente las transnacionales les pueden demandar a los estados, los estados no pueden demandar a las transnacionales. Por ejemplo, ahora debería el estado demandar a la transnacional china por las fallas en el Coca-Cola sin tener. Pero no lo puede hacer. Solamente, no es cierto, las transnacionales le demandan al estado. Y hasta hace poco esos arbitrajes internacionales hacían referencia a las inversiones efectivamente realizadas. Ahora, con toda esta moda postmoderna, ya se pasó, no es cierto, hacia los supuestos derechos humanos del inversionista. Entonces, ya no es la protección de la inversión efectivamente realizada, sino la protección del inversionista. Entonces, el estado tiene que compensarle al inversionista por la inversión que hubiera podido hacer. Y entonces tienes que pagar el lucro cesante. Y eso ya está pasando aquí en el Ecuador, inclusive sin recurrir al CIAD o a estos arbitrajes internacionales, como el caso de las barracas que generaban la energía termoeléctrica en Guayaquil y que son las que terminaron reventando el puente en el río Guayas. Aquí tenemos un tema terrible porque ahora el estado está pagando en efectivo. Cuando no hay plata para los hospitales, cuando no hay plata para las escuelas, cuando no hay plata para favorecer la producción, se está pagando los kilovatios hora no producidos desde el 2016 a un precio que es cuatro veces, cinco veces más alto que lo que da el kilovatio hora, por ejemplo, de Coca-Cola. Así es. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Son 10 mil millones de dólares que había 10% del Producto Interno Bruto que habría que pagarle a la Chevron Texaco después de que la Chevron Texaco explotó el petróleo ecuatoriano por 25 años, utilizando una tecnología que la propia Texaco había prohibido en todas las otras partes del mundo. Ellos son los que contaminan, ellos son los que perjudican y ellos nos van a cobrar el 10% del Producto Interno Bruto. 400 millones de dólares de aperico porque ellos violaron la ley, porque ellos dejaron abandonados los pozos petroleros y ellos en contra del contrato y en contra de la ley. El caso de Repsol, se le acaba el contrato y no le da la gana de cumplir la ley y obliga, dice que es obligación del Estado ecuatoriano renovarle el contrato. Un mecanismo de chantaje permanente que se convierte, ¿no es cierto?, en el eje central de los mal llamados tratados de libre comercio, porque no tienen nada que ver con el comercio, tienen que ver con las inversiones no realizadas, o sea, tienen que ver con un mecanismo de punción, un mecanismo de piratería imperial abierta, en el que ya ni siquiera hay una inversión para generación de capacidades productivas, sino un mecanismo rentista de chantaje mafioso. Con todo este análisis de la situación económica, esos procesos de liberalización financiera y comercial, los resultados que están sucediendo a nivel país, ¿qué nos espera entonces, Perro, para este año, para el siguiente año? Porque las primeras predicciones de los propios organismos internacionales, el propio FEMI que dijo, que impulsó el propio ajuste fiscal, habla de decrecimiento, la economía vamos a seguir estos 2023, 2024, vamos a decrecer. ¿Qué nos espera ya en este mayor ámbito de entendimiento? Que aquí se está discutiendo y no se discute en otros ámbitos, lo discutimos aquí porque en la academia es donde se tiene que discutir más recientemente esto. Entonces, con estos procesos, con estos resultados, Pedro, ¿qué nos espera 2023? Tú mencionas muy claramente el asunto, este no es un tema técnico, en los supuestos estudios técnicos del propio Fondo Monetario Internacional, nuevamente aparece un escenario en el que el Producto Interno Bruto del 2014 solo se recuperaría en el 2029. Eso en el escenario triunfalista del Fondo Monetario Internacional, en que las políticas de ajuste vayan bien. Si nos damos cuenta, o sea, nuevamente tenemos la misma situación de decrecimiento económico, se lo plantea como el éxito de las políticas, entre comillas, serias y responsables. Tratar de convertirle al Ecuador en un hub financiero, en realidad es un eufemismo para decir, convertir al Ecuador en un centro de blanqueo de capitales de marco público, como se está evidenciando ahorita, como se está evidenciando ahorita. El abrir las puertas a través de las declaraciones juramentadas secretas en el SRI que no pueden ser utilizadas para evitar ningún tipo de crimen. El haber despenalizado los crímenes de comercio exterior, de exportación y de importación, que lo hizo Lazo y que se ha visto claramente que están vinculados a estos temas, además de los problemas logísticos de no escanear los containers, el tema de, ah, este radar no había que comprar con una Apple se puede resolver, que no se ha hecho, que se lo haga con las Apple. Entonces, se están abriendo todas las puertas, ¿no es cierto?, sumadas al tema de los créditos vinculados, abren las puertas para una expropiación masiva de recursos. Es decir, aquí no es un problema solamente de los flujos, sino del acervo, del stock, del tema de la creación de pasivos no solamente financieros, sino activos productivos y de pasivos productivos, pero también de pasivos ambientales, como vemos en el tema de las mineras. Entonces, lo que se está planteando en el país es un escenario muy grave, inclusive en el caso de que no se dé una nueva crisis financiera. Ahora, la alternativa está a las puertas de la esquina. Esos mil, quinientos millones de dólares que dice, que el BIES ha planteado que va a comprar cartera de los bancos, ¿no es cierto?, podría ser utilizado, por ejemplo, en una inversión productiva, podría ser utilizado, por ejemplo, para la reparación de la refinería de Esmeraldas, que reduciría la importación de combustibles, podría ser utilizado para la industria petroquímica, por ejemplo, en el tema del aroma. Hay auditorías técnicas internacionales que muestran claramente cuánta plata, por ejemplo, en el caso de la refinería de Esmeraldas estamos hablando de 172 millones. Estamos hablando de esferas de gas, por ejemplo, en el cañal, que podrían ayudar en el tema de la recuperación de ciertos espacios de ineficiencia dentro de la matriz energética y que podrían no solamente liberar recursos en la balanza de pagos, sino reducir la estructura de costos para la productividad sistémica del país, pero también para beneficiar al consumidor. Se podrían plantear nuevos proyectos hidroeléctricos, ¿sí? Es decir, yo creo que hay una cantidad de opciones enormes que están presentes en la cantidad, en ese océano de imposibilidades que los supuestos técnicos ortodoxos se han estado encargando de meternos en la cabeza y que de pronto se les maronan de la noche. Si es que era imposible utilizar la reserva, ¿cómo es que sale el gobierno dice vamos a aumentar la inversión en 15 mil millones? Si era imposible utilizar la reserva, no se podía ser irresponsables, demagógicos y populistas, ¿cómo es posible que el Ministerio de Salud diga, ah, es que ahora sí vamos a cubrir las 12 mil plazas que estaban retenidas desde hace años y con la media crisis sanitaria? ¿Cómo es posible que digan, hay mil quinientos millones de bolsillos, no es cierto, que podrían ser utilizados no para actividades especulativas que pueden acabar afuera o en la mafia, sino directamente para procesos productivos con la pequeña, con la mediana producción o con obras de infraestructura estratégicas para el país? Te hablo clarito, mira, el tema de CNT. Ahorita se abre, no es cierto, un nuevo horizonte de renegociación con Claro y con Movistar. Las condiciones de duopolio podrían ser perfectamente transformadas por la presencia de una empresa estatal con una inversión estratégica con innovaciones disruptivas, como podría ser la 5K. Ahora, esto significa sacudirse de la tutela de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el embajador de los Estados Unidos no solamente pone y quita ministros, pone y quita generales, le quita la visa al abogado del presidente de la República y del gran padrino, le visita a la fiscal para decirle cómo es lo que tiene que manejar los casos. O sea, por favor, aquí es necesario reafirmar la cuestión de la soberanía, eliminando esa ley que acaba de aprobarse en los Estados Unidos en las que ellos se roban el derecho a veto de cualquier ley, pero también de cualquier acción administrativa, incluyendo los compratos, incluyendo, por ejemplo, el TLC con China. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, yo creo que al mismo tiempo que los peligros que se ciernen sobre el país son gravísimos y con unas condiciones de irreversibilidad muy, muy altas, al mismo tiempo que eso, yo creo que todavía estamos a tiempo para regresarnos buena parte de este derrotero neoliberal de la desregulación financiera, de las privatizaciones, de la concentración oligárquica y regresar a un esquema, a un régimen de acumulación basado en la construcción de infraestructura, en la inversión en talento humano, en la redistribución del mercado interno y en la endogenización de la prosperidad sobre la base del fortalecimiento del mercado interno. Totalmente de acuerdo, estamos aquí ante perspectivas futuras no tan alentadoras, lo que llevará a que la inseguridad, a que la migración, a que la economía, a que el empleo, a que las condiciones sociales se sigan agravando. Pero te agradezco mucho, esperamos volver a encontrarnos para topar estos temas. Y bueno, a todos les invitamos a que sigan las redes de la Universidad de Postgrado del Estado del IAIM en todos sus eventos. Muchas gracias.